Y comenzamos con una triste noticia que enluta nuevamente al parapentismo, esta vez se trata de un piloto francés quien al parecer cayó en picada al perder el control de su parapente sobre un lote cercano al peaje de Uribe en Búgala Grande. ¡Ah! Las posibles causas del accidente se ven a un viento de cola debido a que por estos días hay fuertes ráfagas de viento procedente del Pacífico y estas generan rotores en el valle colocando en riesgo a los parapentistas. Esto es lo que en los últimos días habría causado los recientes accidentes, entre ellos el que cobra la vida de un amante de este deporte.